¡Hola chicos! Aquí ShamanseechoMédicos de Resoportando, vamos en un nuevo juego, bueno, la continuación de los Monster Hunter, pues miren quién ha regresado, la continuación de Rake, bueno no lo hemos empezado, pero pues vamos a empezar, si matamos a pie grande ya, ¿por qué no podemos matar al Rake? Este mono, según, este, ay, no se ve nada. Si, se ve, ustedes lo van a ver eso, pero yo no veo nada, ok, da da da, según este, el mono de Donovan, dice que, que parece Spiderman, o no sé qué, qué poderes tenga el Rake, que es sobrenatural. Pero bueno, ya tenemos experiencia con estas cosas, ya matamos a pie grande, hasta desde aquí se puede poner, así que, ¿por qué no? ¡Lagueto! ¡Lagueto! Un charquito, que no podemos pasar. Ay, bueno. Un charquito, no podemos pasar. Vamos a irnos por ahí, a ver qué encontramos. ¿Saben que esto va a ir para muy largo? Nos pasamos todos los Monster Hunter, del normal al difícil. Este es modo normal Rake, así que, quién sabe. No sé si sea distinto, si sea igual, creo que sé, pero no estamos viendo nada todavía. Y eso me da cosillas. Esto va a ir por muy largo. Y lo bueno que esta vez no va a haber comerciales. No, va a haber comerciales, no. Gracias a ti, gracias a mí, no va a haber... ¡Venado! 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 Lo siento venadito, pero pues, te tenía que matar. Ni modo, pobrecito. Ah, pobrecito. Pobre Rodolfo. Iba normal, caminando, tranquilo, de trabajar, iba llegando. Y pues, 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 llego yo y, pues, pobrecito. Ay, Rodolfo. Tanto que te esfuerzas por cargar a Santa. Te voy a hacer tu altar, Rodolfo, ¿vale? ¿Qué te parece? Esta vez, estamos reunidos para conmemorar la muerte de nuestro querido Rodolfo. Dios, Rodolfo, fuiste un gran venado. Todo te querían. Tenías la nariz roja. Y ya no puedo disparar más, porque ya no tengo mengala. Toro, ro, 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 ro. Toro, ro, ro. Vamos a hacerte tu altar de carne. Y ahorita le quitamos más. Ahora sí, a ver. Bueno Ahí murió Rodolfo Cállate Que estoy conmemorando a Rodolfo El mejor de los Venados Aquí hay un puerquito No corras, puerquito No manches, corro un montón Tiene un cohete Rodolfo Lo siento Rodolfito Pobre Rodolfo Allá le hice su altar Que vivas bien en el mundo De los Rodolfos No sé qué eras Si eras un venado Eras un Rodolfo Eras Un Rodolfo Sigue viviendo feliz Rodolfo Y ahora ya tenemos muchas bengalas Tururururu Tururururu Turururu Pobre Rodolfo ¿Qué pasa si disparamos al piso? Ah bueno, pues se va Rodolfito Taritote Pobre Rodolfo Taritote Vamos a matar al rey por ti Rodolfo, ¿vale? Vamos a vengar a Rodolfo Piglet Piglet Bueno, si ya matamos a Rodolfo aún hay que matar más animales Tururururu, sigo triste Rodolfo se fue Rodolfo ya no está Y el rey sigue sin aparecer Bueno Tururururu Ay Rodolfito Ay mi Rodolfo Si ven que Rodolfo no va a su casa O Rodolfo Rodolfo no llega Porque Ya saben por qué Pero no soy malo, ahí le hice su altar Ya está saltar de carne A saltar de carne de Rodolfo Allá Porque soy hasta tacaño Y pues le hice su propio altar de su carne No gasté de la mía No Gasté de la carne de Rodolfo Ya me aburrí Porque no sale este mono Miau 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 Y puchamos el botón Ah Voy a poner pausa Porque ya llevamos 8 minutos Y no encuentro nada Ay Nada más gritó Pero no No he encontrado nada Ni Pepe Vale Va Ok Casualmente En el momento en el que dije Vamos a esperarlo Apareció Y si Como dije Este mono El mongolo este Si si parece Spiderman Pero como yo soy El super tirador Sherman Pues le di Todos 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 le di Y no pudo correr Porque le di un montón de balazos Está por ahí arriba Pero pues 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 sí Brinca de árbol en árbol Aquí Va pa'ca Y brinca ahí Después de ahí Brinca pa'ca Y después de allá Brinca hasta por acuña Y después se va al infinito Está medio loco Está medio loco No tiene el hábito Está medio loco Pobre Vamos a seguir A Rodolfo Porque no tengo nada que hacer Tururu Denle like por Rodolfo Murió Por mi No hay navidad de este año Nadie va a traer a Santa Porque murió Rodolfo Yo maté a Rodolfo Pausa otra vez Ya me gritó Ven chaval por ahí Ya me hicieron gritar Siempre los Monster Hunter No puedo grabar sin gritar No, no, o sea, tengo que gritar afuera Miau, miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau Se prepara para tirar Entre los árboles Tira ahí Parada porque no sé a dónde se fue Que he parado Demonios Yo quería hacer otra cosa Ya se tarda un montón Voy a poner el video pausa otra vez Hasta que tenga Hasta que Hasta que tenga esto de vida ¿Vale? Un disparo Pues me pasé porque casi me mataba Y pues gané I'm sorry Pero pues tardó mucho Y el mono no aguantaba Espero que les he Ahora sí Me tardó mucho Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la siguiente También no olviden dejarle like Que el cual me ayuda mucho Y denle like también por Rodolfo Pobrecito Murió Iba a visitar su altar Llegó ese mono Y me empezó a matar Y llegó ese mono Y le Lo maté Sí Qué cosas Y bueno Si no estás suscrito No olvides Suscribirte Es lo que iba a decir Iba a decir otra cosa Pero no Si no estás suscrito ¿Qué esperas? Así que Nos vemos hasta la siguiente ¡Chao, chao! Si tampoco Olvides Visitar al mono ese Que me dijo Que era Spiderman Este mono También Te chao Rodolfo Pobre Rodolfo